Con respecto al volumen de embalse, tenemos 44% Tuni-Condorini, 83% Jancocota y 13% Smiluni. En las tres empresas que tenemos ha aumentado cuatro puntos y además de eso el consumo que realizamos. Ese es el reporte del día sábado, entonces seguramente de ayer y hoy día nos van a pasar el día de mañana o el miércoles. ¿Cuatro puntos sigue siendo bajo? Claro, obviamente es poco, cuatro puntos es casi nada, pero esperamos más precipitación. Seguramente va a aumentar estos días el volumen de estos embalses. ¡Gracias!